Ya estamos de retorno a través de Televida, Canal 41, Radio BC 540 AM, Vida FM 105.3, en esta entrega de los invitados del director, hoy en compañía de la autora Yisenia Brito, estamos hablando de sífilis, esta enfermedad de transmisión sexual, y hay un dato interesante que nos daba la autora antes de irnos a la pausa, es que muchas personas, en este caso esta enfermedad, y pudiéramos sumarlo también a las demás enfermedades de transmisión sexual, piensan que si no hay un contacto coital, ¿verdad?, no hay contagio, y ya están protegidos. Usted hablaba del tema de que por... A nivel de la boca, la mucosa, si está disrupta, o sea, si tiene alguna llaguita, pues lógicamente eso es un recurso, una vía de infección predilecta. Pero no solamente la boca, en los estadios tempranos de la sífilis, donde se pueden presentar unas lesiones oscuras, redondeadas en las manos y en los pies, si alguien le da la mano, puede transmitirle la sífilis a través de las manos. Porque es contagiosa, por esa vía, si usted tiene alguna apertura también en sus manos que le permita que el treponema pallidum, que la bacteria, pueda penetrar a través de sus mucosas. O sea, que es una enfermedad altamente contagiosa con múltiples mecanismos donde el reservorio principal somos nosotros los humanos. O sea, la sífilis no vive en los animales, solamente en el ser humano. O sea, que nosotros somos los que perpetuamos la existencia de la sífilis. ¿Y utilizando los mismos utensilios también podría ser? No por utensilios, tiene que ser contacto humano necesariamente. Perfecto, tenemos una llamada. Buenos días. Hola, bendiciones. Bienvenida. Sí, buenos días. Casi no la escuchamos. Que hice una pregunta por el WhatsApp. Ah, por el WhatsApp. Vamos a ver, 536-1053, aquí tenemos a Frank. Frank, conecta a través del WhatsApp para que también podamos recibir esas preguntitas. Así es, aquí tenemos una pregunta. Si no es la señora que nos sorrija, pero aquí hay una pregunta de alguien. Si el papiloma humano se cura. El papiloma humano se controla. Se controla. Es también una enfermedad de transmisión sexual. Es muy interesante la pregunta. Realmente se controla. Llega un momento en que una vez que el organismo ha frenado la invasión de este virus, lo mantiene en una etapa que se conoce como latente, como dormido. Entonces, en ese momento no hay ningún tipo de riesgo. Y realmente lo importante con el papiloma es definir qué tipo de cepa o tipo de virus se porta para saber la probabilidad de desarrollar algún tipo de complicación, sobre todo de malignidad de cáncer, asociada al papiloma. Pero podemos decir que hay una etapa donde realmente no hace ningún daño. De hecho, he visto, aprovechando esa pregunta, estudios que es muy frecuente. O sea, de que una gran cantidad de la población tiene el virus del papiloma, puede tenerlo en su vida y no tener ningún tipo de manifestación ni sintomática. O en el caso del papiloma, que a veces se evidencia a través de las verrugas genitales. Es diferente de la sífilis, por ejemplo, que te causa en la etapa primaria, por ejemplo, la probabilidad de contagiar a muchísimas personas. En la etapa secundaria, diseminarse por todo el organismo causando tiroiditis. O sea, la sífilis te puede causar inflamación del tiroides. Te puede causar un proceso respiratorio. Te puede causar un proceso a nivel de vías urinarias. O sea, de hecho, a la sífilis, por eso se le conoce como la gran simuladora. Porque te puede simular cualquier tipo de condición médica y por eso hay que pensar realmente en sífilis e investigarla. Cuando hablamos ya que hay un diagnóstico de una persona con sífilis, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los pasos que ya tiene que darse para esta persona? Es muy importante definir si estamos frente a una infección primaria o si estamos frente a una infección latente ya tardía que está definido por el tiempo de años. Menos de dos años. Algunos investigadores hablan de un año menos o más de dos años. Y esto es porque el paciente que tiene más de dos años ya con la sífilis tiene menor chance de poder transmitir la infección. Mientras que aquel que tiene una infección temprana va a tener mucho mayor probabilidad de transmitir realmente la condición médica. Entonces, una vez se diagnostica, el tratamiento es muy sencillo. Vamos a administrar penicilina. Penicilina benzatínica que si se detecta en una etapa temprana, una sola dosis, 2.4 millones, es suficiente. Lo que pasa es que muchas veces no es tan fácil definir el tiempo realmente en que se ha producido el contacto con el treponema pallidum. Entonces, por eso, si se trata de una infección ya tardía, primaria, pero tardía, más de dos años, entonces administramos tres dosis de penicilina benzatínica de 2.4 millones. Y aquí es muy importante decir algo porque muchas personas, por ejemplo, para una amigdalitis, Isaura, suelen utilizar estas dosis tan altas de 2.4 millones. Eso es un grave error que predispone incluso a resistencia de los antibióticos. En el único contexto que se prescribe penicilina benzatínica a dosis de 2.4 millones es cuando estamos frente a un caso de sífilis. Entonces, luego, si se produce una infección que no ha sido manejada, que ya es terciaria, que es crónica, entonces muchas veces vamos a tener afectación del corazón, afectación del cerebro, y por lo tanto, entonces, el tratamiento, como tuvimos hace poco a una persona, tenemos que tratarlo ya poco con antibióticos por vía intravenosa, con penicilina cristalina. Tenemos llamada y tenemos también pregunta. Sí, hay una pregunta interesante, aprovechando el tema del papiloma humano. Dice una persona, tengo 44 años, ¿me puedo ponerle la vacuna del papiloma humano? Tengo mi pareja estable. Bien, perfecto. Esta persona realmente todavía está muy bien aceptado que se use la vacuna del papiloma, incluso hasta los 45. Ha sido una indicación. Se sabe perfectamente bien que si la utilizamos mucho más tempranamente, pues le va a ir muchísimo mejor. Realmente porque va a crear una protección mucho más temprano. O sea, que el ideal sería más temprano, pero a esa edad también es posible colocarla, sin problema. Vamos con una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, cuéntenos su pregunta. Sí, miren, mi pregunta es la siguiente. Yo quiero saber cuál es la consecuencia del virus del papiloma en grado 2. Muy bien. Cuando tenemos los grados, ¿qué significa esto de grados? Significa el grado de avance o de afectación que ha producido un patógeno, una infección o algún proceso. Obviamente, grado 0, todos quisiéramos tener grado 0 en todo porque significaría que no hay lesión prácticamente o la lesión es mínima, una. El grado 1 significa que la lesión sigue siendo benigna, pero ya en el grado 2 implica que hay que tener un poquito más de cuidado porque ya ha ido avanzando ese proceso inflamatorio de cambio de los tejidos que han sido afectados por el papiloma en este contexto. Entonces, lo ideal es, obviamente, darle seguimiento más cercano, utilizar cierto esquema de manejo para evitar ya pasar estadios donde se produce metaplasia, que ya son cambios importantes y severos que pudieran predisponer a una malignidad o cáncer. Vámonos con otra pregunta a través del WhatsApp. Sí, aquí aparentemente tenemos una madre preocupada. Dice, buenos días. ¿Cómo puedo alertar a mi niña de 14 años que me pueda entender sobre estas enfermedades, el sífilis y el papiloma humano? Es excelente pregunta, la felicito enormemente, muy importante, porque realmente los adolescentes son el grupo de riesgo probablemente más importante porque de hecho ahora tenemos una presión social enorme, siempre ha habido, pero justamente ya en estos últimos años se hace mucha presión para que los adolescentes inicien a través de los medios y de la televisión, la música, explica muy tempranamente, muy precozmente realmente las relaciones sexuales. Entonces, lo primero es hablar con claridad, o sea, explicarle que la exposición a una persona que tú realmente no conoces en una relación que no ha establecido vínculos, como por ejemplo el matrimonio, previo a un noviazgo realmente bien llevado, es un factor de riesgo para presentar este tipo de condiciones médicas, porque existe la posibilidad que esa persona a la que tú le estás poniendo toda tu confianza, esté también con una, dos, tres o más personas. Entonces, para eso necesariamente debe haber una educación en autoestima. Los padres tenemos que tener cierta formación psicológica, que si no la tenemos nosotros, tenemos entonces que derivarlos a la parte del seguimiento psicológico en la escuela. Pero, ojo, hay que sentarse con ellos y explicarles, primero que existen, que es sífilis, es una enfermedad que se transmite a través justamente del sexo, que mientras más parejas sexuales se tienen, pues mayor riesgo realmente hay, que tiene consecuencias. Ninguna de estas enfermedades deja una marca que se borra. Todas, de alguna manera, nos marcan. Marcan a la persona realmente que la desarrolla. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos en un lenguaje también llano. ¿Cómo darnos cuenta realmente que un niño, una niña, tiene realmente una enfermedad de transmisión sexual? Bueno, lo primero es decirles, ¿cómo te puedes dar cuenta? Tienes que revisarte, Señor. Nosotros no tenemos el hábito de revisarnos. Nosotros no nos revisamos los genitales. Los genitales hay que revisárselos. Hay que revisar si tenemos verruguitas. Hay que revisar si tenemos manchitas. Todos los días. O sea, así como nos vemos las manos, como nos pintamos, como nos maquillamos, como cuidamos la ropa que nos ponemos, tenemos que revisar. Entonces, a los niños hay que enseñarles eso. Yo diría también que es continuar, porque a veces cuando tenemos bebés, mientras son bebés, los padres vivimos pendiente de la mínima cosita que al bebé le sale, que mira, esa bolita no la tuvo ayer, pero ya hoy la tiene. Inmediatamente ahí nos percatamos porque estamos pendientes. Pero me he dado cuenta de que según nuestros hijos van creciendo, pues también nosotros como que vamos cediendo en algunas cosas con el tema de su cuidado. Y eso con el tema de los hijos, que podemos comenzar desde ahora, pero ya de adultos todavía hay gente que quizás por ciertos tabúes siente miedo, doctora, siente, podríamos decir, miedo, vergüenza de verse a sí mismo desnudo de repente. Somos un templo divino. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que educar a nuestros hijos. No existe nada que no sea sagrado en nosotros. Somos hechura de Dios. Por lo tanto, tenemos que mirarnos desde esa perspectiva. Entonces, cuidar lo que Dios nos ha dado es extraordinariamente importante. Entonces, los genitales, que es un problema, se relegan. Se tiene una visión totalmente equívoca. No, 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 no. Son parte constitutiva de nuestro ser. Y de esa forma también tenemos que mostrarle, claro, no podemos caer en un genitalismo. Eso es lo importante. No, tenemos que educar la mente, ayudarlos en ese proceso de madurez. Tú eres un todo íntegro. Entonces, emocionalmente tienes que estar preparada para tener una relación sexual. De no ser así, corremos grandes riesgos. Entonces, sentarnos todos los días, dime, ¿te gusta tal muchacho? A veces los padres tenemos miedo de hablar de este tipo de temas. Y ya a los 11, 12 años comienza un despertar natural y totalmente espontáneo hacia el otro sexo. Y eso no tiene nada de malo. Entonces, sentarnos y conversar y explicarle al niño que eso no tiene nada de malo a la niña también es muy importante. Bueno, aquí vamos con otra pregunta. Buenos días. Sí, hay una persona que nos escribe a través de WhatsApp diciendo, si no tienes relaciones sexuales, ¿debe de colocarse la vacuna del papiloma humano? Bueno, si no tienes relaciones sexuales, mis hijos tienen, para ponerles un ejemplo claro, 14 en este caso y 12 años. Y les aseguro que no tienen relaciones y ya tienen la vacuna. Sí, claro que sí, porque se trata de la prevención justamente. O sea, estamos previniendo. O sea, no podemos esperar que haya exposición para utilizar realmente la vacuna porque luego ya se pierde el efecto. Tenemos otra pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida. Mire, yo me pregunto la siguiente. Yo quiero saber si una persona, una señora con 46 años de edad, se hace lo que llamamos un vacío. Si no corregía si hubo de tener papiloma o si ya lo evita con eso. Si se hizo una esterectomía, que es lo que comúnmente se conoce como vaciado, pues la verdad ya ahí se corrigió, excepto si la lesión estaba solamente en el útero, usted está sana, no hay ningún problema. Pero si las lesiones de papiloma se encontraban en la región anal o se encontraban en la región genital, todavía tenemos ahí realmente el virus de manera latente y por lo tanto no ha habido una cura realmente total. Depende de donde esté la infección. Y ahí me corría, doctora, pero he escuchado casos de personas que se les manifiesta hasta en las fosas nasales. Sí, porque, por ejemplo, en esos casos de fosas nasales y también la laringe, la faringe y la boca, son aquellos niños que nacieron por parto vaginal porque no se detectó que la madre estaba infectada por papiloma y se infectaron a través del canal del parto. En ese caso, en ese caso en particular, está prescrita realmente una cesárea. Entonces, para evitar justamente ese contacto de las cavidades, tanto nasal como oral, con el papiloma. Excelente. Bueno, aquí tenemos otra llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida. Gracias. Cuéntenos su pregunta. Quiero saber si a un joven de 18 años que no ha tenido relaciones sexuales se le puede poner la vacuna. Absolutamente sí. Me parece también, yo veo que realmente existe mucho interés con lo de la vacuna y estoy realmente muy feliz porque es muy importante. Sí, sí se le puede poner la vacuna. La vacuna, de hecho, está prescrita desde los 9 años ya para los niños y estamos hablando de que a un 24, 25 años también es factible. Entonces, sí, por supuesto que sí. Mira. Sí, la vacuna del papiloma del virus humano tiene un costo. En el país tenemos dos tipos de vacunas. Ambas todavía no están cubiertas por el Programa Nacional de Inmunizaciones. Entonces, yo entiendo que es costo efectivo. Entiendo también que estamos en un proceso en donde si estamos librando tanto las prácticas sexuales sin una educación, porque el problema es que tenemos que ser responsables con nuestras actitudes y conductas, y si tú le estás diciendo al joven, ten sexo a temprana edad, que tu cuerpo es tuyo, tú tienes que, con mucha responsabilidad también, asumir todo lo que puede pasarle a ese joven. Entonces, el gobierno, pues lógicamente yo entiendo que producto también de la necesidad que existe, la población poco a poco debería también de irse abocando a tener esa vacuna dentro del programa para que más personas realmente puedan realmente tener acceso a ella. Una llamada más. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Cuéntenos su pregunta. La pregunta es saludar a mi doctora. Sí. Un abrazo y un beso fuerte. Fuerte para ti. Te quiero ver el próximo mes. Próximamente nos veremos. Te quiero mucho y escuché el programa ahora porque llegó la luz. Muy bien. Qué bueno. Señor, te bendiga mucho y nos vemos el próximo video. Bueno, gracias. Ahora sí, esta es la otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Para el padre, Isaura y la doctora. Amén. Gracias. 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 Doctora, yo soy una madre que cuando tuve mi primer hijo embarazada me dio sífilis. Pero, oiga, doctora, no era mi marido. Era uno vecino que un señor tenía dos niñas y un jovencito y la mamá estaba en España. Y él parece que estaba en la calle, no sé por qué. Y se usaba el mismo baño. Un patio muy higienizado porque yo lo higienizaba mucho. Pero yo la cogí ahí y cuando fui al centro sanitario que me mandaron en maternidad, allá me pusieron un tratamiento. Ya yo con seis meses, ya casi siete meses, casi una falta no me doy para los nueve. Y entonces a ver si me daba tiempo completar la vacuna, que eran cuatro, carísima por cierto. Y sabes, nada más me llegué a poner tres, porque la primera me mareó, la segunda también me la puse. Creo que la tercera no me la llegué a poner porque en eso pasaron los dos meses y yo completé y di a luz en maternidad. Inmediatamente me hicieron de una vez el examen al niño. El niño no salió con nada de eso. Después me siguieron dando seguimiento a mí. Yo no saqué nada de eso. Y Salud Pública me mandó a investigar a todo el que estaba en esa área, que éramos ahí vecinos y inquilinos. Hicieron un sondeo. Y era un señor, por cierto, que vivía ahí mismo en el control de nosotros, que tenía a las dos niñas. Parece que yo me contagié. Pero gracias a la misericordia de Dios, ni mi niño ni yo salimos con eso. Y después que ya iba creciendo, yo le seguía dando seguimiento. Yo le agradezco mucho a Dios porque no seguí con esa enfermedad ni mi hijo tampoco. Y hoy día, gracias al Señor, nunca él sufrió de nada. Yo le bendiga. Amén. Muchas gracias por realmente ese relato, que realmente es muy interesante. Porque no es realmente lo común, no es la vía realmente de contagio, a menos de que a través de mucosas abiertas existan líquidos que contengan la bacteria y que existe un contacto directo y temprano. O sea, debe haber una gran cantidad realmente de la bacteria para que entonces pueda realmente penetrar. De todas maneras, lo importante es ver cómo existe un seguimiento epidemiológico, sobre todo durante el embarazo, por las consecuencias nefastas, terribles que tiene la sífilis, tanto para el bebé, sobre todo para el bebé y para la madre, pero sobre todo para el bebé. Un bebé con sífilis puede nacer con sordera, ciego, con múltiples afectaciones, incluso cardíacas. Es un niño que va a tener realmente problemas durante toda la vida. Y la mortalidad, o sea, la probabilidad de muerte también a causa de la sífilis es muy alta cuando se contagia durante el embarazo. Bueno, vamos ya a finalizar, ¿verdad?, esta interesante entrevista. Yo creo que el punto de todo esto ha sido la parte de la orientación, que es tan importante saber de que nosotros debemos estar alertas, debemos conocernos, pero también la importancia de poder tener una sola pareja, de ser fiel. Yo creo que esa es la mayor manera de prevención. Claro que sí. Mira, Sara, también para un último comentario, por ejemplo, hace poco leímos un artículo en donde los casos concentrados de sífilis se encuentran acá en Santo Domingo, un 14%, en Santiago, cerca de un 18%, y en Puerto Plata, un 10%. No significa que en otras áreas no exista. Si vemos, son ciudades altamente pobladas. Entonces, mientras más contacto, mientras más hacinamiento, tenemos también mayor propensión a este tipo de condiciones médicas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ir al corazón, ir al interior de lo que está pasando, implica vernos como sociedad. Implica ver el movimiento que estamos haciendo desde las ciudades, desde los pueblos, desde la cantidad enorme de personas que están en un mismo espacio, cuando tenemos que tener cierto respeto por la distancia incluso hasta de las viviendas. Una persona puede tener una enfermedad simplemente porque no hay un respeto entre la distancia de una vivienda y otra. Es más o menos para que ustedes tengan la idea de que entre la parte de los hábitos sexuales, de la fidelidad, también existe otra franja social muy importante que no podemos soslayar. O sea, es un problema social que también tiene una responsabilidad personal enorme. Y la educación, por supuesto, es sumamente importante de manera continua. Bueno, pues vamos a convertirnos en portavoces de este mensaje, vamos a compartirlo en nuestras familias, vamos a hablarlo en nuestros grupos, vamos a tocar estos temas que nos ayudan a prevenir enfermedades, que nos ayudan a cuidar nuestras familias, que nos ayudan a cuidar precisamente nuestra sociedad. Y como la doctora bien cuando introdujo la enfermedad hablaba, esto es un problema que tiene mucho que ver con los problemas sociales. O sea, ¿cómo estamos como sociedad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los valores que estamos inculcando? Y yo creo que esta es la mejor medida. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde la gente puede ponerse en contacto con ustedes? Estamos, Isabel, en el Hospital Salvador Begoutier. Es allí 565-3171, en el Departamento de Medicina Interna. Estamos también en el Centro Médico Moderno, 540-2521, y en Lotes y Servicios Sabana Pérdida. Bueno, pues gracias a la doctora Yisenia Brito por acompañarnos a ustedes también. Bien, vamos a una pausa y luego continuamos con más de los invitados del director. ¡Gracias! Estás escuchando los invitados del director.